Mi nombre es Marta de Lucía, les hablo desde México y bueno, quería recomendar este programa porque es muy muy especial sobre todo porque trabaja a la raíz de las creencias acerca del dinero y la prosperidad y también resalta tus propios recursos, realmente maravilloso además que los especialistas, lo que es José Luis García y Lenin Wilhelm son lo máximo en esa materia y en la parte de programación neurolingüística que nos ayuda muchísimo acerca de este tema. Un abrazo y éxito.